Pues, ok amigos, buenas, buenísimas tardes, ya sé que este es mi primer video de YouTube, no sé cómo me voy a salir, por favor, si les gusta denle like, si no, y también porque apenas estamos iniciando con esto de la fama de YouTube, apenas acabo de entrar a suscribirme en YouTube, y este va a ser el video más corto que haya hecho, como en HB, así si han visto este programa de Harold y Benny, los adoro, mis personajes persuadidos de la secu, por favor, y denle like, suscríbanse, y pronto estaré subiendo videos de Xbox, Minecraft, ya sea de las peticiones que ustedes pidan, ya sea de videojuegos, y ya parecen, y anímenos también, si quieren, como ya es, suscribir el video de León, Risa de León, Rodrigo Luzar Estudillo, Rodrigo Estudillo Álvarez, gracias, y pronto estaremos haciendo esto. Parararararara, HB.